Que el Señor les bendiga queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal, mi nombre es Hugo Vázquez y estamos ya en la segunda lección de este curso de predicación expositiva que se llama del texto al mensaje. Les doy la bienvenida para quienes ven por primera vez, les dejo también una tarjetita con el enlace a la primera lección en donde están las instrucciones para seguir este curso de predicación expositiva. En esta lección específicamente vamos a hablar acerca de estudiar el texto. Este sería el primer paso en concreto para empezar a elaborar un mensaje bíblico. El paso es estudiar el texto y aquí tenemos que poner en práctica todas las cosas que la hermenéutica bíblica, que la exégesis bíblica nos pueden aportar. Pero vamos a hablar solo de algunas cosas básicas que como predicadores tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cuál sería el método que vamos a usar nosotros para estudiar un texto bíblico? El método de interpretación bíblica que como cristianos recomendamos es el método que se conoce como gramático histórico. Es un método de interpretación que nos va a ayudar de mejor manera a comprender el significado del texto bíblico. ¿En qué consiste el método de interpretación gramático histórico? Hay tres cosas que vamos a tomar en cuenta para entender un texto bíblico. Primero, las características del idioma en el que fue escrito el texto. Para eso es importante, si es que no tenemos las bases suficientes de griego, de hebreo, de arameo, necesitamos tener varias traducciones de la Biblia para poder comparar cómo ha entendido cada texto el traductor y así poder tener un criterio adecuado de lo que en realidad dice el texto bíblico. Entonces, primero, las características del idioma. Segundo, el género literario en el que fue escrito el texto. Nosotros sabemos en nuestra vida diaria que no es lo mismo leer una poesía a leer las noticias. No es lo mismo leer un libro de historia que leer el horóscopo, por ejemplo. Por ejemplo, cada cosa que leemos nos acercamos con una diferente interpretación, una diferente forma de entender cada texto. Es así en la Biblia. En la Biblia no hay un solo género literario. En la Biblia hay varios géneros literarios. En la Biblia tenemos poesía, tenemos cartas, tenemos libros de historia, tenemos libros de profecía, tenemos la apocalíptica. Es decir, hay varios géneros literarios y cada género literario necesita una forma especial de acercarse a ese texto. Entonces, vamos viendo. Vamos a ver las características del idioma, el género literario y el contexto histórico en el que nace cada texto bíblico. Cada pasaje bíblico nace en diferentes circunstancias, diferentes contextos, diferente geografía, diferente cultura, diferente religiosidad. Es decir, tenemos que tener en cuenta también el contexto histórico en el que nace cada texto bíblico. Y mediante estas tres cosas podemos entender mejor el significado de un texto. Ese es el método gramático histórico. Ahora, ¿qué pasos vamos a dar prácticamente para ir entendiendo un texto bíblico? El primer paso va a ser observar el texto. Es de suprema importancia leer con cuidado cada texto bíblico. Como ya lo mencioné, una, dos, tres traducciones y tenemos más, mucho mejor. Vamos a analizar cada uno de los detalles. Vamos a responder preguntas de qué está hablando el texto, de quién se está hablando, a quién se dirige, cómo lo está diciendo, cuándo, dónde. Las cosas que podemos observar directamente en el texto que estamos estudiando. Debemos preguntarnos también sobre los tiempos de los verbos, sobre los artículos. Cada detalle que hay en el texto bíblico vamos a observar. Después, el segundo paso será buscar el significado de palabras individuales. Después de haber observado todo el texto bíblico, vamos a sacar, aparte nosotros, algunas palabras que de pronto no comprendemos su significado. Palabras en las que quisiéramos profundizar más en su significado. Palabras que se repiten mucho en el texto y que las vemos importantes. Entonces, tenemos que sacar el significado de cada una de estas palabras y para eso vamos a recurrir a la primera herramienta que voy a recomendar aquí en este curso bíblico y es tener un buen diccionario bíblico. Hay muchas herramientas que nosotros podemos ver de forma ahora digital para el celular, para la computadora. Si ustedes han seguido mi canal desde hace mucho tiempo, tengo algunos videos hablando de diccionarios bíblicos, por ejemplo, para el celular. Les voy a dejar por aquí una tarjetita. Si están siguiendo este curso en la página web de todoteos.com, del curso, les voy a dejar también más recursos que ustedes pueden utilizar. Bien, entonces tenemos que buscar el significado de las palabras en un diccionario bíblico. Tiene que ser un diccionario bíblico porque obviamente ese diccionario nos va a remontar a los idiomas originales en el que nace cada palabra. También podemos comparar estas palabras con otras partes de la Biblia en donde aparece la misma palabra y para eso vamos a usar también una concordancia. De igual manera, es algo que vamos a necesitar para nuestro estudio. Ya vamos viendo que necesitamos diccionarios, necesitamos concordancias. Entonces, les voy a dejar más recursos en la página web, en todoteos. Tercero, el tercer paso es ahora comparar el texto que estamos estudiando con el mensaje de la Biblia entera. No podemos separarlo ese texto del contexto de toda la Biblia, sino que tenemos que ver qué dice ese texto con respecto al mensaje de la Biblia entera. Es decir, con respecto a la salvación del ser humano, a lo que toda la Biblia nos dice acerca del propósito de Dios. Entonces, comparar este texto que tiene que ver con esto, con el propósito de la Biblia entera, específicamente con el tema de la salvación del ser humano. Un cuarto paso sería fijarnos en la clave de los dos testamentos. Fijarnos en cuáles son las diferencias entre si un texto es del Nuevo Testamento o si es del Antiguo Testamento. Porque hay algunas cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, no toda promesa que se dio en el Antiguo Testamento está para nosotros vigente hoy. No todo castigo, no toda maldición, no toda bendición, etc. del Antiguo Testamento. No todo es totalmente vigente para nosotros hoy. Hay que ver cuál era el propósito del Antiguo Testamento. Tenemos que tener en cuenta que nosotros ya somos miembros de un nuevo pacto. Entonces, todas las cosas del Antiguo Testamento tienen que pasar por ese filtro que es el filtro de la cruz de Jesús. De qué es lo que para nosotros se aplica hoy. Entonces, muy en cuenta tenemos que tomar esto acerca de las diferencias en si es un texto del Nuevo Testamento o si es un texto del Antiguo Testamento. Y un quinto paso sería fijarnos en las circunstancias históricas. Para eso necesitamos estudiar un poco más del contexto histórico en el que nace cada texto que estamos estudiando. Para eso nos pueden ayudar mucho comentarios bíblicos. Hay gran variedad de comentarios bíblicos. Sin embargo, hay muchos comentarios bíblicos que se orientan más a la aplicación. Es decir, es como que ya nos dan haciendo todo este proceso de estudio y solamente nos dan cuál es la aplicación para hoy. Pero hay otros comentarios que se orientan más en el estudio del texto, en el contexto histórico, en el mensaje del texto mismo. Entonces, esos comentarios vamos a usar mucho para también estudiar un texto bíblico. También les voy a dejar estos recursos en la página web en todoteos.com. Bien. Esas son cinco cosas que tenemos que hacer al inicio para ir estudiando un texto bíblico. Ahora quiero hablar de algo muy importante que son también las figuras literarias. Cuando nosotros usamos cualquier tipo de lenguaje, no siempre las palabras que decimos van a significar literalmente lo que queremos decir. A veces vamos a usar ciertas palabras para dar a entender otras cosas. Eso es lo que se llama como figuras literarias. Y en la Biblia también vamos a encontrar que hay muchas figuras literarias. Vamos a ver solo algunas de ellas. Por ejemplo, el símil. El símil es una comparación. Como cuando alguien dice, esto es como esto. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2.3 dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Está haciendo una comparación, un símil, entre los sufrimientos de un cristiano y lo que un soldado sufre. Eso es un símil. Una metáfora es algo similar. Sin embargo, la metáfora no es tan explícita, no es tan explicativa. El símil dice, esto es como esto. La metáfora dice, esto es esto. Pero el significado es lo mismo. Es comparar que lo uno es como lo otro. Por ejemplo, Jesús en Mateo 5.14 dice, ustedes son la luz del mundo. La diferencia con el símil es que Jesús no dice, ustedes son como la luz del mundo. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Pero quiere dar a entender lo mismo. Pero esa es la diferencia en cuanto al lenguaje entre la metáfora y el símil. Otra figura literaria, por ejemplo, es la metonimia. Que es el reemplazar una cosa por otra. Como cuando decimos, vamos a tomar la copa. Sabemos que no es la copa la que vamos a tomar, sino el líquido que está dentro de la copa, por ejemplo. Hay otras figuras literarias como la ironía. Que consiste en dar a entender lo contrario de lo que en realidad se dice. Por ejemplo, en 1 Corintios 15.32 Pablo dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué manera me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pablo está diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos, pero lo está diciendo de forma irónica para dar a entender que eso no está bien, eso está mal. Entonces, esa es la ironía, decir una cosa enfatizando lo contrario. Hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar, en cambio, una realidad. En Job 29.18 dice, entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mis días como la arena. Este multiplicaré mis días como la arena es solo una figura literaria para exagerar una realidad, para enfatizar algo. Como cuando nosotros decimos, todo el mundo fue al partido de fútbol. No queremos decir que todo el mundo fue, pero es una figura literaria. Tampoco estamos mintiendo, sino es eso. Es una figura literaria que se llama hipérbole. Exagerar un poco las cosas para enfatizar una idea. Un eufemismo consiste en reemplazar palabras para disimular una verdad desagradable o dura. O como cuando nosotros decimos, voy al baño. La expresión ir al baño sobreentiende muchas otras cosas que no las queremos decir, pero esa expresión reemplaza eso. Por ejemplo, en Primera de Samuel 24.3 dice, Y cuando llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies, y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Esa expresión, cubrirse los pies, es un eufemismo hebreo que significaba ir al baño a hacer sus necesidades. Bien, otra figura literaria es, por ejemplo, la paradoja. La paradoja nos habla de aparentes contradicciones, pero que en realidad no son contradicciones. Como cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, por ejemplo. Es como que dijera, felices los que están tristes, eso es una paradoja. Pero no es una contradicción, sin embargo, pero sí es una verdad que hay que entenderla profundamente. Entonces, estas son figuras literarias que tenemos que tener en cuenta cuando estamos estudiando un texto bíblico. Observar cuáles son las figuras literarias que sobresalen en la lectura de ese texto. Aparte de las figuras literarias que son en ciertas frases, tenemos algo más que entender que es lo que es un lenguaje figurado. Un lenguaje figurado ya es todo un relato en el que podemos entender otra cosa. No solamente lo que dice literalmente, sino que quiere darnos a entender otra cosa. Como por ejemplo, la tipología es un lenguaje figurado muy importante en la Biblia. La palabra tipo en el griego significa figura y se usa específicamente cuando hay cosas en el Antiguo Testamento que de alguna forma eran figura o tipología de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los corderos en el sacrificio, en el templo, sabemos nosotros que eso era una tipología, una figura de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento con Jesús. Eso es muy importante, eso es la tipología. Ahora, tenemos que tener claro que para entender la tipología nosotros tenemos que ver que haya la comprobación en el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento nos diga claramente que esto era símbolo de esto, entonces sabemos que es tipología. No tenemos que buscar tipologías si es que no están realmente confirmadas en el Nuevo Testamento. Otro lenguaje figurado es la simbología, es algo similar, como cuando alguien se comunica por medio de símbolos que tienen que ver con imágenes, con números, con conceptos que representan una realidad diferente. Y esto es muy importante porque hay muchos símbolos que solamente se entienden en su contexto, en su cultura. Hay muchos símbolos, por ejemplo, señales de tránsito, señales que nosotros usamos en nuestro día a día, que de pronto vamos a un país remoto y tal vez se usa otro tipo de símbolos y de pronto no entendemos. Entonces, es igual en la Biblia, tenemos que saber del contexto, del que nace cada texto, de pronto están usando símbolos que tal vez hoy no comprendemos, pero tenemos que investigar un poco más para saber qué querían decir esos símbolos en su cultura. Ahora, en el libro de Apocalipsis nosotros vamos a ver mucho, mucho lo que son los símbolos, lo que significaba para el pueblo judío el número 7, lo que significaba para el pueblo judío el número 12, las bestias, cosas por el estilo. Entonces, tenemos que entender mucho los símbolos. Les voy a dejar un video, también una tarjetita, acerca de cómo comprender los símbolos en la Biblia. Y también tengo otro video, también les puedo dejar una tarjetita sobre cómo comprender el Apocalipsis, ya que tomamos ese tema. Otro lenguaje frigurado es las parábolas. Parábolas, en cambio, es toda una historia. Eso nosotros como cristianos los conocemos de memoria porque Jesús era especialista en enseñar en parábolas. Es toda una historia que tiene un significado moral, un mensaje moral. Hay una idea central que es diferente a la realidad de la parábola, pero que la parábola nos apunta a ese mensaje espiritual. Esa es la idea de una parábola. Parábola significa algo que está puesto al lado de otra cosa. Ese es el significado literal, pero se lo usa en ese sentido. Es decir, contar una historia para traer un mensaje moral, una idea central. Y aquí es muy importante comentar esto, que una parábola se centra en una enseñanza moral. Una parábola no está para buscarle todos los elementos simbólicos en toda la parábola. A veces se comete ese error, se lee una parábola de Jesús y se trata de ver un significado para cada detalle de la parábola. Cuando la intención no necesariamente es esa. La intención es transmitirnos una enseñanza moral, una enseñanza sobre el reino de Dios, una enseñanza sobre el amor a Dios. O la que Jesús quiere enseñar, pero se centra en esa enseñanza. Y ese es el tema central y no podemos desviarnos por otros detalles. En eso se diferencia la parábola con el siguiente género literario, o mejor dicho, la siguiente figura literaria, que es la alegoría. La alegoría, en cambio, es un relato que tiene muchos detalles que son simbólicos y que hay que irles entendiendo. En eso se diferencia la alegoría de la parábola. Por ejemplo, el Salmo 23, que es un Salmo que todos nosotros conocemos, es una alegoría. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hay por ahí un mensaje simbólico de comparar el pastor con Dios. Después, aunque haya un valle de sombra, no terminaré mal alguno. O tu vara y tu callado me infundirán aliento. Cada elemento es un símbolo de una realidad espiritual. Eso es una alegoría. Debemos recordar también que la alegoría está en estos libros de poesía, libros de profecía. No siempre, no necesariamente en libros de historia. Es un error muy común el tratar de buscar alegorías o cosas simbólicas en libros que solamente están, o relatos que solamente están mostrando historia. Eso es un error. Si bien es cierto, si hay ciertas historias que podrían tener una aplicación alegórica, por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 4, en los versículos del 22 al 25, dice, voy a la lectura del texto, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene en el monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Vemos que Pablo interpreta el relato este de Abraham con Sara y Agar, con los hijos de la promesa y el hijo de la esclava, como una alegoría de lo que es el pueblo de Dios, de la promesa y el resto del mundo. Entonces, solamente cuando el Nuevo Testamento nos confirme que en ese relato del Antiguo Testamento hay una alegoría, podemos estar seguros de que hay una alegoría. Si el Nuevo Testamento no nos da una confirmación, mal podemos hacer nosotros en tratar de buscar alegorías en historias del Antiguo Testamento o en relatos históricos. Eso es un error de interpretación. Bien, hasta aquí hemos visto algunas cosas importantes sobre cómo ir estudiando el texto bíblico y cómo fijarnos en los temas que son las figuras literarias, las figuras literarias y lo que hemos visto aquí, los últimos que son lenguaje figurado, figuras literarias y lenguaje figurado. Estas cosas son muy importantes para entender un texto bíblico. En la siguiente lección, la siguiente semana, estaremos hablando acerca de géneros literarios y otras cosas, otros consejos más para tratar de entender la Biblia. De ahí estaremos hablando cómo entender la historia, la poesía, la profecía, los evangelios, la apocalíptica, que es muy importante. Todo eso estaremos hablando la siguiente semana. Bien, he tratado de comprimir mucho todo este tema de la hermenéutica, de cómo comprender los textos, pero este curso está diseñado para que podamos seguir durante la semana desarrollando más estos temas por medio de sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Pueden dejarlo aquí en los comentarios del video de YouTube, en el blog, en la página web que es todoteos.com, en la lección del día de hoy, en esta lección. Pueden dejarlo también en los comentarios, sus preguntas. Recuerden que si ustedes quieren seguir este curso y recibir un certificado al final, tienen que comentar todas las lecciones en la página web todoteos.com y tienen que suscribirse a la página web para que les esté llegando más cosas importantes. Y bueno, las instrucciones también están ahí en la página web. Díganme qué piensan sobre estos temas. Para mí siempre es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este curso que tenía muchas ganas de darlo. Recuerden seguirme en las redes sociales como Cibersaulo, mi página web ahora que es todoteos.com. Estoy usando mucho el Instagram también. Si ustedes desean pueden seguirme en esas cuentas. Tengo una cuenta de Cibersaulo que es mi cuenta personal y tengo la cuenta todoteos también en el Instagram que ustedes pueden seguir. Bien, yo les doy las gracias. Recuerden también que mis libros están disponibles en la cuenta de Amazon. Es una forma en la que ustedes pueden apoyar este ministerio. Les dejo un enlace en la descripción de este video donde pueden adquirir estos libros. Y en la página web hay más recursos que ustedes pueden también adquirir para profundizar más su estudio bíblico. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.